Con la libreta y con la pluma y en la mano redactando por lo que todo este tiempo ha pasado No se que mas seguirá si la vida durara y me sigo preguntando si algún dia seré capaz De dar mas de lo normal para poder alcanzar todo lo que he soñado 25 y aun no se bien que quiero hacer muchas veces he pensado en desaparecer Se que son caladas pero a veces tengo miedo de en la vida no ser nada Si Dios se apiada hoy viviré con suerte como uno mas que lucha por sus objetivos en la tierra estaré presente Dándole lata al ritmo de la bataca a veces melancólico porque la vida es gacha Con ganas de una bacha para quitarme el estrés de toda la mala racha Quisiera no llorar que a mis ojos tristes no esté Pero de nada sirve que la vida fuera mas fácil porque al paso del tiempo me volvería mas débil Quisiera no llorar que a mis ojos tristes no esté Pero de nada sirve que la vida fuera mas fácil porque al paso del tiempo me volvería mas débil Me siento triste y nudo en la garganta entrecorta mi voz y a este grado de la vida Lo único que me queda es confiar en Dios Me cuesta tanto ser una persona normal Estoy acostumbrado a ser tan irracional Por eso es que me comporto como si fuera animal No es la culpa de mis padres ni el medio donde vivo Ser diferente es algo que yo he escogido Y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido He tenido muchas cosas que no supe valorar No tomando en cuenta que para que yo las tuviera alguien tuvo que trabajar Mi carnal fue sentenciado a diez años de cárcel Él me ha puesto en claro que a la vida no hay que rajarse Y se camina para adelante Aunque sea ilegal todo lo que se hace Me da coraje no poder seguir su ejemplo Yo me las veo negras y quiero salir corriendo mas me mantengo de pie Me mantengo vivo en la esperanza De ver a mi familia junto una vez mas en casa Quisiera no llorar que mis ojos tristes no estén Pero de nada sirve que la vida fuera mas facil Porque al paso del tiempo me volveria mas débil Quisiera no llorar que mis ojos tristes no estén Pero de nada sirve que la vida fuera mas facil Porque al paso del tiempo me volveria mas débil Quisiera no llorar que mis ojos tristes no estén Quisiera no llorar que mis ojos tristes no estén Gracias por ver el video Gracias por ver el video